3 al Celta de Vigo con un gran otra vez Karim Benzema. Javier Reyes, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, sí. Yo ya le he escrito a Benjamín, que aunque no me invite voy, pero me va a invitar seguro. Estoy convencido de me invitar. Eso hay que vivirlo, hombre. Eso hay que vivirlo. Por lo menos hay que reeditar la fiesta de Benjamín. Yo con Benjamín al fin del mundo. Que gran primer tiempo del Real Madrid. En el segundo bajó un poquito y de nuevo Karim Benzema, pues, siendo resolutivo y decidiendo el partido. Está increíble. O sea, yo cada vez que le veo calentar, que le veo entrenar poquito, porque no lo dejan ver mucho, pero es que le ves con un hambre, con unas ganas, le ves fino, con idea. Encima ahora tiene mucho más gol que tenía antes, porque yo siempre me lo he dicho lo mismo, que no es un 9, no es un killer, pero es que ahora mismo está convencido también en un killer. Hoy ha hecho dos goles, una asistencia, ya marcando en todos los partidos del Real Madrid, le ha dado la vida en la Liga, seguro. También en Champions, pero en Liga, fíjate lo que hizo hace una semana ante el Elche, hace 15 días en el Metropolitano, hoy en Balaídos, y cada vez le ves mejor, con más ganas. Además, hoy le ha hecho así un gesto a Vinicius, pero a mí me va a Vinicius. Chicos, yo siempre digo lo mismo, que no es Pelé, pero lo intenta siempre. Se ha hecho un eslalón increíble, luego pues falla. Bueno, ya tiene 20 años, 21 años. Pues si no falla con 21 años, ¿cuándo va a fallar? Pero a tu pregunta, la respuesta clara, Benzema es ahora mismo el mejor futbolista, creo que de nuestra Liga, y creo que no estoy exagerando, y uno de los mejores del mundo en su posición y lo que hace jugar al resto. Así que me ha gustado también mucho Casemiro, Nacho ha estado fenomenal, Lucas Vázquez, Modric, pero Benzema la mismo está en otro nivel. Y le hemos preguntado, o le han preguntado los compañeros de Real Madrid Televisión a Zidane por Karim Benzema, y ha dicho esto. Hace bien preguntarme, porque es la hostia. Yo creo que para la gente que le gusta ver a Karim es solo un lujo, porque disfrutamos, disfrutamos de él, y yo creo que sus compañeros también, y hay que seguir, porque al final es verdad que Karim va a hacer diferencia, y él sabe que sus compañeros son importantes también para él. Desde finales de 2015 no va con la selección francesa, ellos se lo pierden. Sí, esa es la pregunta que le he hecho yo en la sala de prensa telemática, es la pregunta que le he hecho a Zidane, este tema, bueno, ahora todo el mundo se va con la selección, todos menos Karim Benzema, todos sabemos el asunto Valbuena, todos sabemos que es hace años, que si se equivocó, si la justicia está con él o contra él, bueno, pues es un tema que la justicia ha fallado o fallará, yo ya no me tengo que meter en eso, porque soy periodista, pero evidentemente tendré que buscar también que haya una justicia por aquel acto de Karim Benzema, pero es que han pasado muchos años, en esto no quiero decir que tenga razón o no, Benzema, Francia, pero en lo futbolístico está claro que la selección francesa, la selección gala, se pierde un activo increíble, también Benzema, que por ejemplo se perdió ser campeón del mundo, sin ir más lejos. Pues esto ha dicho Zidane a la pregunta de la cadena SER sobre la ausencia de Karim en la selección gala. Pero ¿cómo tú lo vas a entender eso? Tú no lo entiendes, yo no lo entiendo y hay muchos que no entienden, pero bueno, mejor como yo como entrenador de Gran Madrid, mejor que se queda con nosotros, está claro. Menos carga de partidos, Zidane para los suyos. Claro, bueno, a él le gustaría que estuviera, pero bueno, esto como todo, oye chico, cuando es un tema de un asunto sexual en el que están metidos temas de jueces hace tantos años, yo ya... Sí, el tema es cabroso. El tema es cabroso, que nosotros sabemos parte que se sabe, otra que no se sabe, o se deje de saber, o sabemos más de la cuenta, no tengo ya, ya me cansa el asunto, porque como digo, para eso están los jueces, los abogados, pero bueno, ya queda largo, ¿no? Queda largo, porque fue hace ya muchos años, si no me equivoco, son seis años, ¿no? Y bueno, pues Karim no está en la selección francesa, pues en lo deportivo, evidentemente se lo pierde. Gracias, Herradez, abrazo, hasta mañana. Hasta mañana. Abrimos tiempo de análisis, Álvaro Benito, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Yago. Julio Pulido, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Álvaro, la primera parte del Real Madrid me ha gustado, me ha gustado mucho, en el segundo tiempo es como que ha estado corto de gasolina, ¿no? Ha llegado justo. A mí me ha dado esa impresión, porque hemos visto dos partes completamente diferentes, te diría que hasta respuestas, ¿no? La primera, mucha energía del Real Madrid para defender en campo contrario, defendiendo hacia adelante, muy agresivos, velocidad en las acciones, y la segunda parte todo lo contrario, al equipo le costaba mover el bloque cerca de Courtois, ya no había idea de defender hacia adelante, más conservador todo, bueno, yo ya lo he dicho en Carrusel, que me parecía que le faltaba energía, tiene sentido también, o sea, es una explicación lógica, viendo que el partido del Atalanta se jugó a espacios grandes, y tuvo un gran desgaste, ¿no? Tiene sentido. Yo no sé si Romerito no ha acertado bien con lo del viento, porque es que tiene todo el ser. Al final ha pasado al revés, yo no me lo creo, o sea, cuando decían que tenía el viento a favor uno, estaba encerrado en su campo, y cuando lo tenía el otro, estaba encerrado en el suyo. Yo creo que tiene sentido que hubiera sido al revés, porque el viento juega ese papel normalmente, cuando es muy fuerte, pues te evita, o te impide progresar, ¿no? Con comodidad, pero bueno, no sé, habrá que fiarse de Antonio. No la hagas muy a menudo, ya te lo digo yo. No, no, por eso. Julio, tú de Romero te fías poco, lo justo y necesario. Sí, sí, porque fiarse mucho de Romero entraña peligro asegurado, así que yo sí, me mantengo a una prudente distancia. La distancia social, que además hoy en día ya es muy recomendable. Pulido, lo que comentábamos ahora con Álvaro, ¿no es la primera vez que le pasa al Real Madrid que una de las partes es buena y la otra baja el nivel bastante? Sí, yo la verdad es que estoy desarrollando una teoría con el Madrid, cada vez que me pongo a ver un partido del Madrid, digo, a ver qué me encuentro hoy del Madrid, hay veces que no juega bien, pero gana, como dije el otro día, hay veces que no controla el partido en los 90 minutos, pero gana, hay veces que no es el que manda en el encuentro, pero gana, hay veces que Zidane se equivoca en los cambios, pero gana, y hay veces que no hace un partido redondo, como es el caso de hoy, pero termina ganando los partidos y termina estando en cuartos de la Champions y luchando por esta liga. O sea, que es que el Madrid tiene ahí un gen competitivo que le hace que sin hacer partidos redondos o de un 8, o de un 8 y medio o un 9, pero termina ganándolos, ¿no? Y es muy difícil vencerle y doblegarle, ¿no? Y ese ha sido hoy el caso del Celta, ¿no? O sea, que sin hacer un gran partido, sin dominarlo durante los 90 minutos, solo los primeros 45, pues esos dos goles de Benzema le valen, el último de Asensio. O sea, es que haciendo a veces lo justo, consigue ganar los partidos. Y eso me imagino que generará una impotencia en los rivales increíble, ¿no? Porque ven que hay, que están ahí, que están ahí, que a veces controlan los partidos, pero que no les vale para ganar Real Madrid, ¿no? Y es una seña de identidad de este equipo. Ahora os pregunto por nombres propios, pero, Álvaro, ¿te da la sensación que el Real Madrid puede repetir lo que hizo el año pasado en pospandemia? Esos 10 partidos seguidos que le hizo campeón de liga. ¿Está en esa dinámica? Bueno, va a ser difícil porque tienes la Champions ahí de por medio y te somete a un gran desgaste. Y en mitad justo el Clásico, además. Claro, bueno, dependerá del nivel de los menos habituales, porque yo creo que Zidane, por mucho que quiera, va a tener que tirar de más jugadores en la rotación, porque se va a hacer cuesta arriba ya esta parte del campeonato, viniendo de donde venimos, del poco descanso que ha habido en las vacaciones y todo esto. Pero bueno, claro que sí, o sea, yo supongo que cada partido lo juegas para ganar. Es cierto que la Champions, a ver, que se me entienda lo que voy a decir, se ha puesto, bueno, se ha puesto bien, quiero decir, bueno, el sorteo... Después de lo que se decía, la fase de grupos, imagínate. Bueno, es que estabas fuera, es que a falta de dos partidos, tenías que ir a Milán, y tenías que recibir a... o no, bueno, no sé si fue primero... fue luego recibir al Inter, creo que era recibir, ¿no? Creo que fue primero Milán, luego recibir al Inter, y hubo un momento cuando empató el Inter a dos aquí en Valdebebas, que la sensación del Madrid era de fatiga ya, me parecía que el partido se estaba inclinando, y, o sea, que no ha sido fácil este año la clasificación y ha costado mucho, pero bueno, oye, el Liverpool está claro que es un equipazo y que está la eliminatoria igualada, como no, lo sabemos, que se decirá por detalles, como suele pasar entre estos grandes equipos, pero bueno, luego de conseguir ese pase, pues vamos a ver lo que pasa. O sea, quiero decir que por lo menos el Madrid tiene dos focos de atención, no fue como en el post-confinamiento, que tenía totalmente focalizado en la Liga, porque la Champions se jugó a posteriori. Entonces, bueno, yo creo que para conseguir esa gesta de ganar los diez últimos partidos que quedan, debería haber un buen nivel, un gran nivel de, pues eso de los jugadores que ahora mismo están contando un poco menos, como Isco, Asensio, pues hoy ha entrado Valverde, pero Valverde lo incluyo, Rodrigo, etcétera, etcétera, ¿no? Marcelo, incluso, pues todos estos. Pulido, ¿tú lo ves capaz? Sí, yo aquí quería decir una cosa, no sé cómo lo ve Álvaro, yo creo que la diferencia fundamental con respecto a aquellos partidos es que hubo un parón donde el equipo cogió aire y físicamente cogió impulso para los últimos partidos, y eso no está sucediendo ahora, ¿no? O sea, los Kroos, Modric, Casemiro, etcétera, o sea, esa línea de centro que tiene ya su edad y que están jugando todos los partidos, no sé sinceramente cómo van a llegar a este tramo final de la temporada, es una de las incógnitas que me deja este equipo no saber en qué tono físico va a llegar al tramo final de la temporada, porque lo que sucedió el año pasado es que ese parón subió para coger un poco de aire y en diez partidos jugarte la liga y ganarla, ¿no? Por lo tanto, yo tengo esa duda de cómo va a responder físicamente un equipo que está jugándolo todo prácticamente el mismo equipo siempre, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esa es una diferencia fundamental con respecto al año pasado para poder decir que Madrid puede hacer lo mismo que la liga pasado. Claro, es que tiene razón Pulido lo que dice Álvaro, este año no hay esos dos meses de parón para repostar un poquito más y que te llegue la gasolina hasta el final, aquí va del tirón. Sí, 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 y ha rotado muy poco, primero porque ha tenido muchas lesiones el Real Madrid en estos últimos dos meses y ha forzado, yo creo que durante tres semanas prácticamente jugaban los mismos, hay que acordarse que el banquillo era prácticamente entero del Castilla durante tres o cuatro partidos de forma consecutiva, y al final los kilómetros van pasándolo. Lo que es cierto que no da la sensación, o sea, yo el otro día contra el Atalanta me llamó mucho la atención la capacidad física del Real Madrid en la segunda parte, que creo que realmente se impuso con gran esfuerzo de la mayoría de jugadores, ves jugar a Modric y es que no da sensación de fatiga en ningún momento, ¿no? Es un despliegue total, ves a Nacho que está en un momento extraordinario, Lucas Vázquez se tira corriendo desde que baja del autobús hasta que llega a su casa a descansar, o sea, es una cosa de loco, se le explica que está haciendo, entonces bueno, pero está claro que es inevitable, que el cuenta kilómetro pues está ahí, pero bueno, al final a Zidane siempre le pide el cuerpo poner a siete o ocho que son fijos, luego hay otros dos o tres que van rotando, pero yo insisto, yo creo que en estos dos meses que quedan, dos meses y algo, es importante que se rote, que se rote y que todos sean capaces de aportar, porque si sigues avanzando en la Champions, al final priorizarás, en función de cómo vayas en la liga, pues algunos descansos de algunos futbolistas para partidos importantes, y lo que tú comentabas antes, es que hay Champions, Clásico, Champions, uff, que priorizas, yo me acuerdo de un año que todos pensábamos que la final de la Champions iba a ser Madrid-Barça, creo que era el Madrid contra el Bayern y el Barça contra el Chelsea, y hubo un Clásico en medio, y en el partido de vuelta estaban liquidados, los dos, yo creo que les pasó factura en las segundas partes de aquellos partidos, les pasó factura a los dos ese Clásico, entonces el Real Madrid lo debe tener en cuenta, que a lo mejor tienes que hacer algunos cambios en ese partido de liga, aunque sea contra el Barça, y pensar que quieres priorizar. Nombres propios, Pulido, Karim Benzema, vuelve a ser el factor diferencial, dos goles y una asistencia, ¿cuántas veces ha sido este factor diferencial en las últimas temporadas? Es brutal el nivel del fratés. La gran pregunta que se estarán haciendo muchos aficionados del Real Madrid esta noche es ¿qué sería de este equipo si no tuviera Karim Benzema? O sea, ¿quién marcaría la diferencia en ataque? Porque no veo a nadie que pueda ocupar el espacio de Benzema. La verdad es que hay que descubrirse entre un futbolista que no lo hace un solo año, sino que lleva una trayectoria de muchos años, siendo el delantero que marca la diferencia en este equipo, hasta hace poco acompañado sin duda de Cristiano Ronaldo, pero ahora se ha quedado solo en ese lugar. Y la verdad es que de todos es el que está cumpliendo sin ninguna duda la ausencia de Cristiano. No se le puede reprochar a Benzema que no haya sabido coger la bandera que dejó Cristiano de cara al gol y de cara a ser determinante en ataque. O sea, la gran pregunta, como digo, es ¿dónde estaría este equipo sin los goles de Benzema? Sinceramente creo que sin Benzema y sin, en ocasiones, Courtois en portería y sin ese efecto el campo, este equipo no estaría luchando ahora mismo por la Liga y tampoco estaría en los cuartos de final de la Champions, ¿no? Sin ninguna duda. Álvaro. Sí, bueno, es que yo creo que todos los elogios son más que merecidos y queda poco ya que decir de Karim. Yo no era un convencido de Karim, porque fíjate que siempre tenía la sensación de que podía dar esto. Con lo cual, bueno, claro, es que no me conformaba con que dijera no, es que se mueve muy bien, es que entiende muy bien el juego, es que tiene mucha calidad. Es que ahora hace eso y aparte está implicadísimo en el juego, es trabajador, tiene buena mentalidad, mentalidad de líder, llega a las zonas de remate constantemente, hace un gol y quiere hacer el segundo, está metidísimo en el partido, bueno, y eso es lo que le faltaba en sus años más jóvenes. También hay que decir en defensa de Karim, y esto lo he dicho más de una vez, que su crecimiento como futbolista, ya que llegó muy joven, creo que con 21 años o 22 años al Real Madrid, lo tuvo que hacer al lado de Cristiano Ronaldo y no es lo mismo tu desarrollo frado, al máximo nivel para el Real Madrid, gracias a eso, ¿no? Y que Karim se supo adaptar a lo que era el juego de Cristiano, ahora sin Cristiano hemos visto a un Karim de una dimensión extraordinaria y creo que es un futbolista que ha incorporado, a pesar de ya haber sido veterano, haber conquistado muchas cosas y tener una carrera contrastada, pues ha sido capaz de incorporar cosas a su juego y ser todavía mucho mejor futbolista estos últimos años. Pulido, ¿echa de menos el Real Madrid a Hazard o no se puede echar de menos a un jugador que no has tenido nunca? Pues creo que lo acabas de decir. Yo creo que es muy difícil echar de menos a alguien que no sabemos qué incidencia hubiese tenido en el juego del Madrid porque es que no hemos visto a ese futbolista desde que fichó por este equipo, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, no se puede echar de menos a alguien que no ha sabido qué prestaciones te da. Yo creo que el Madrid hubiese sido mejor equipo, sin duda, con el Hazard del Chelsea, pero es que ese se quedó en Londres y nunca había ido a Madrid. Y por una serie de circunstancias, relacionadas todas con problemas físicos y por sus lesiones, pues no hemos podido disfrutar de este futbolista. Yo creo que el Madrid tiene mérito porque se está sobreponiendo a la marcha de Cristiano sin la presencia de Hazard y está vivo en Liga y en Champions. Por lo tanto, tiene mérito lo que está haciendo, ¿no? Pero, efectivamente, es que es una pena, ¿no? No hemos visto absolutamente nada de Hazard. O sea, cuando digo nada, es nada. Es muy difícil de decir, pero no sé qué le pasa a este futbolista. Es un sistema físico, un sistema mental, es una mezcla de ambos. No lo sé, pero el caso es que son dos años en los que no has disfrutado de absolutamente nada de un futbolista de una calidad extraordinaria y que hace apenas unos años era top 3, top 4 del mundo, ¿no? Es una realidad, es así. No se le ha visto. Álvaro. Sí, yo creo que sí, que sí. Porque, bueno, a pesar de que no hemos conseguido ver al jugador belga que ha sido durante toda su carrera, en el Real Madrid, el Real Madrid necesita un jugador más en el ataque, que sea capaz de los momentos importantes ser élite, ¿no? O sea, además creo que hay jugadores élite contrastadísimos en muchas de las posiciones del equipo. Yo me imagino, pues, una presentación contra el Liverpool un once titular y hay unos cuantos jugadores ahí que tienen el sello de superélite, ¿no? Y otros que todavía, bueno, pues, que con posibilidades de cerca y con buen rendimiento a lo mejor en este tipo de partidos. Pero jugadores que sean capaces de marcar la diferencia, pues, en una semifinal, final de Champions, que sean capaces de, en un día inspirado, llevarte a la clasificación, pues, este es lo que debía hacer Hazard. Pero, bueno, estoy de acuerdo con vosotros. Por supuesto que ese jugador todavía en Madrid no se ha visto. Yo creo que no hay duda de que lo tiene, de que no es, de que la capacidad la tiene. O sea, no es un tema de que no sea a nivel Real Madrid. Yo creo que sí. El problema viene por otro lado, entre su poco de irresponsabilidad, pues, no venir en forma y a comerse el mundo. Yo creo que va en su carácter también. Yo creo que ya ha demostrado durante estos dos años que no tiene el carácter ese de devorador, ¿no? Y que se toma las cosas con calma. Pero, bueno, yo creo que tiene la capacidad. El tiempo me dará o me quitará la razón. Y es el momento donde, bueno, pues, Benicius parece que está creciendo poquito a poco. que Marco Asensi ha hecho dos goles en los dos últimos partidos y que es importante que empiece a asomar la cabeza también. Pues estos son los jugadores que, en ausencia de Hazard, tienen que dar un pasito adelante porque, ya te digo, que los va a necesitar. A ver, yo siempre digo, y me habéis escuchado decir, que los grandes campeonatos lo ganan los grandes jugadores. Y el otro día dijo Guardiola una verdad como un templo. Dice, bueno, sí, yo hay que ser muy buen entrenador, lo que tú quieras, pero hay que tener buenos jugadores. Y yo lo comparto. O sea, no es lo mismo irte a la guerra con Modric y con Kroos que con otros centrocampistas que no tengan ese nivel. Es que los días de la verdad, el otro día tomaron el partido ellos. Luego, con otras muchas cosas que necesitas para ganar, por supuesto, pero los que le bajaron las pulsaciones al partido y se jugaron a la velocidad que quiso el Real Madrid y superaron la presión del Atalanta, pues fueron ellos dos, que son unos jugadores absolutamente increíbles. Y esos son los jugadores que... Por eso el Madrid ha ganado las Champions que ha ganado. Porque ha tenido jugadores increíbles, ¿no? En todas las posiciones. Así es. Pues en fin, veremos cómo discurre el resto de la temporada. Quedan 10 jornadas por delante para el Real Madrid y sobre todo esa eliminatoria de la Champions donde buscará un pase en semifinales. Lo contaremos. Álvaro Benito, Julio Pulido. Abrazo a los dos.